En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La economía británica se acelera en el segundo trimestre, lo que mejora las perspectivas de crecimiento para el resto del año, pero suscita dudas sobre cuánto tiempo podría el Banco de Inglaterra mantener los tipos de interés en los actuales niveles históricamente bajos. Según los datos adelantados por la Oficina Nacional de Estadísticas, la economía británica creció 0.7% entre abril y junio respecto al trimestre anterior y un 2.6% si se le compara anualizadamente. Y las bolsas en Europa se abonan subidas generalizadas luego de las sesiones de descensos experimentadas por la caída de la bolsa en China. En esta se ha contenido después de que el Banco del Pueblo de China inyectara 50 mil millones de yuan en fondos por un intento para mantener el soporte de la bolsa de Shangai después de las pérdidas fuertes del día de ayer que estaban alrededor del 8.5%. Al final de esta jornada, el Hansen de Hong Kong termina con una ganancia del 1.5%, mientras que el Shanghai Composite detuvo una caída mucho menor de apenas el 1% a lo experimentado el día de ayer. En Japón, el Nikkei 225 de Tokio cierra con una caída de 0.05%. Y el déficit consolidado del sector público se sitúa en España a finales de mayo en un 2.19% del PIB, lo que es una mejora de 15 puntos básicos sobre el mismo periodo del año anterior, pero más del doble que el pasado mes de abril. La economía de la eurozona se retrasará más con respecto a la de Estados Unidos si no se realiza un esfuerzo en conjunto en este lugar para impulsar la demanda a través de una mayor gestión de gasto estatal y menores impuestos, una mayor flexibilización de los mercados laborales y un saneamiento de los préstamos morosos de los bancos, señalaba el FMI en su informe de esta semana. Y las negociaciones de un nuevo rescate entre Grecia y sus acreedores se espera comiencen este martes, casi una semana después de lo previsto, lo que ejerce presión sobre el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, que necesita financiamiento para hacer frente a un pago de deuda que vence el 20 de agosto. La delegación de las instituciones que supervisan el rescate de Grecia, la llamada Troika, debía llegar a Atenas la semana pasada, sin embargo, su llegada se retrasó debido a las diferencias entre Grecia y sus acreedores sobre temas de logística y procedimiento que han tardado varios días en resolverse. Y en temas de la industria, una aplastante mayoría del 99.99% de los accionistas de Playtech votan a favor de la adquisición de AvaTrade por 105 millones de dólares. El proceso de compra de este broker de Dublín todavía permanece sujeto a ciertas condiciones, pero se espera que podría finalizar no más allá de finales de septiembre de este año. Y lo que son las cosas, FINRA, la reguladora de mercados financieros allá en Estados Unidos, multa con 1.8 millones de dólares a Goldman Sachs por fallas en el registro de los trades en distintos periodos. En uno de esos casos, supera el periodo de 10 meses. Goldman Sachs no admite ni niega los cargos, pero consiente los hallazgos de las investigaciones de la FINRA. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presento Informativo Por Forex y Frag